¡Suscríbete al canal! Presentaciones colosales Sabores deliciosos Conoce nuestra poderosa familia y suplementate sin titubear México Estados Unidos Perú Guatemala Costa Rica Colombia Ecuador Bolivia No, no fuimos los primeros, pero tenemos el ego más alto Revolucionaremos la industria VAR Pero no soy Pero no soy No, no fuimos los primeros, pero tenemos el ego más alto No, no fuimos los primeros, pero tenemos el ego más alto Como lo hicimos los primeros, pero tenemos el ego más alto